¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Muy buenos mediodías! ¡Feliz domingo a todos! Bueno, pues como bien pongo en mi título, yo he cancelado mi Netflix. Además, les he enviado un email explicándoles, evidentemente, por qué lo cancelo. Porque me parece de un cinismo tan brutal lo que le están haciendo a nuestro querido príncipe de Bel Air que me parece tremendo, o sea, me parece increíble. Cada uno pensará lo que quiera, pero ahora que suspendan ciertas grabaciones que tenía Netflix, Sony y demás, a Sony también le he mandado un email, atención al cliente, y bueno, pues ya está, punto pelota. Ahora, si lo que quieren es que veamos lo que hay en Netflix por fuera, pues lo veremos por fuera, no pasa ningún problema. Porque hay más plataformas, y si el resto de plataformas sigue lo mismo, pues lo veremos por fuera, porque evidentemente siguen habiendo más plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soporto el cinismo, hay cosas que no soporto, entonces no le voy a dar ni un solo euro a ganar a una plataforma cínica, igual que luego lo hago con los bancos, voy a lo más justo y necesario. Y bueno, pues ese es mi veredicto respecto a lo que estarán haciendo con Will Smith, ¿vale? Me parece una auténtica barbaridad, y ya no solo Will Smith, es decir, no, no, es que vamos a cancelar esta serie, no sé qué, vamos a cancelar este trabajo que estamos haciendo con... Pero perdóname usted, señores, no solamente está Will Smith ahí, hay un elenco de personas, ¿vale? Que se ganan la vida y a las que están ustedes dejando en la puta calle por su puto cinismo. Entonces, no puedo con ello. Y por eso os lo digo, os lo cuento, como cuento cualquier otra cosa. Y ya está, no hay más tutía. Bien, en cuanto a Bitcoin, bueno, pues tenemos el fin de semana tranquilo. Parecía que podía haber sido un fin de semana mucho más guerrero de lo que ha sido. Pero, lo dicho, los fines de semana se están quedando para las altcoins. No están dando otro tipo de señal de vida más allá de eso. Bitcoin relajadito, tranquilito, esperando, esperando el... Futuros del CME, cerraron, 4 horas, 42.785, 42.700, 42.700, vamos a dejarlo ahí plano. A ver exactamente cuánto fue, cuánto lo fue, ya veremos cómo abre. Nosotros estamos en 42.490, hemos estado tonteando con esa zona, un poquito, ahora estamos un poquito más abajo, es normal que estemos un poquito más abajo, es lo suyo. Bueno, también podría decir, podríamos estar también más arriba, rompiendo la media de 200. Ya, ya, pero es que hay que esperar a ver qué narices pasa con los mercados ahora cuando abran. Entonces, esta tarde noche, veremos a ver qué narices les pasa a los mercados y con qué ganas abren en cuanto a Ethereum, pues se está haciendo algo bastante similar a lo que hace Bitcoin. Y la dominancia, que es algo de lo que nos interesa, que estamos viendo últimamente. Veis como ayer, sábado, bajó, las altcoins muy bien, hoy domingo sube un poquito. Vamos a ver cómo lo afecta, porque el total market está en rojo, ¿vale? Está en rojo y además está más en rojo para las altcoins que para las altcoins con Bitcoin. Son, nada, 10-12 puntitos básicos, pero ojo, P, ahí está, esa es la realidad. Entonces, bueno, el resto de acciones tokenizadas, oro, bueno, muy planito, un 0,20 el oro, no está mal, pero ya nos va indicando, siendo domingo subiendo de esta manera, un 0,20 para el oro es un pellizco, ¿vale? Entonces, bueno, ya nos va diciendo cosas, ¿vale? Puede plantearse una semana un poquito complicada, pero en función de muchas decisiones que hay que tomar esta semana, las altcoins, vamos a ganadoras, perdedoras, vamos a las ganadoras, que son menos, hoy al bajar, ¿vale? Lo vemos directamente, ya habéis visto que antes vemos la dominancia de Bitcoin, sube, el total market baja y encima baja más con las altcoins, está saliendo un poquito de dinero, o se están vendiendo, en realidad lo que se está cogiendo son beneficios de ayer, ni más ni menos, del sábado, pues claro, las altcoins, algunas suben y no suben demasiado, ¿vale? En comparación con otras veces, tenemos al Titan Arena, Bitcoin, Clipterium, que sigue ahí haciendo de las suyas, VR, FA y R, el de los huevos, bueno, pues ahí los huevos de los, no sé si son los huevos, de los patos de Waves, o no sé, no tengo ni pa' joler idea, vamos, no sé qué es algo de eso, Dodge, Alpaca Nexo y, bueno, ya velas aquí un poquito, en KuCoin, poca leche más, el resto es que, claro, ya es todo por debajo de 2 y, bueno, y empieza lo rojo, pues que es un poquito más grande, entre ellos, Cílica, que, bueno, es normal, ¿dónde está? Todavía está, ayer lo estuvimos viendo, ¿no? Que podíamos irnos a ese punto en la EMA 20 e incluso bajar todavía un poquito más y ya veremos a ver qué es lo que decide y cómo se comporta. Entonces, bueno, tenemos bastante, bastante rojito, la mayoría no tiene una gran pérdida, pero bueno, ya empezamos aquí en el último tercio con cosas que, bueno, pues pueden ser un pelín más dolorosas sin ser exagerado, ¿vale? Está bastante tranquilo. Lo que tenemos más alto es la volatilidad, ¿vale? Que sí que ha subido un poquito, 12,67, y Cava, que está perdiendo un sisi pico, Cryptarium, aquí perdiendo un sisi pico, tiene de todo, ¿eh? Esto hay cosas muy raras. En fin, Melos. Ay, Melos temía, está bajando a la parte baja del triangulito. Bueno, si luego sube la parte alta y lo rompe hacia arriba, pues fantástico. Eso es lo que buscamos, ¿no? Digo yo. Y qué pasa con muchos de estos proyectos, ¿vale? Lo que decimos siempre. Abren, se van para arriba de una forma muy loca, vamos a quitar el logarítmico, y luego pues bajan a la entrada, ¿vale? Entonces, ¿podemos tener un doble hecho más bajo que el otro y luego caer? Podría ser, vamos a verlo, ¿vale? Si pierde esta zona, preparados, listos ya, ¿vale? Entonces, una vez que llegue aquí, sería una zona de compra para luego los siguientes rebotes que se vendrían, por lo menos para empezar, a la zona de 0,23. ¿Vale? Entonces, bueno, sería una muy buena compra en ese momento. Pero bueno, vamos a seguirlo porque también puedo hacer todo lo contrario, es decir, llegar a la línea de tendencia, punto de rebote y romper. Vamos a ver qué es lo que decide, porque eso, como no depende de nosotros, depende de los inversores del proyecto y de muchas cosas que tenga alrededor de él. Pues bueno, vamos a ver, esperemos que, veis la zona que tenemos aquí en verde, esa zona que tenemos aquí en verde no es ni más ni menos que esta línea que tenemos aquí marcada en cuatro horas, que fue toque aquí y toque aquí. Entonces, ¿qué pasa? Porque todavía estamos con dibujos relativos, ¿vale? ¿Qué pasa si venimos y nos apoyamos en ella y volvemos a subir? Pues que tendremos máximos descendientes y mínimos iguales en una zona que toca para romper, toca para romper, podría volver a subir, tocar para romper y caer abajo. ¿Vale? Son movimientos muy típicos, pero que, bueno, pues que hay que tener, hay que tener invigilando, ¿vale? Importante, porque si no, mal asunto. Y, por cierto, esta tarde vamos a estar hablando también sobre los mercados, si aguantarán o no aguantarán, qué tipo de mercados aguantarán, ver un poquito el modelo de negocio, no solamente si la empresa es grande, pequeña, la facturación que tiene y cómo le puede afectar la crisis que venga posteriormente, sino si el modelo de negocio tiene espacio para seguir creciendo, y para absorber a otros negocios. Pero, bueno, esto lo veremos esta tarde. Y también el tema del trading, porque yo digo muchas veces verlos todos desde la barrera, esperar, lo vais a entender muy bien, lo vais a entender muy bien, porque es que muchas veces tenemos la ansiedad, pues venga, ya entro, entro ya. Y luego hay más cosas que medir aparte de eso, ¿vale? Bueno, en cuanto a las altcoins contra el bitcoin, nadie les teníamos packs, que la estuvimos viendo, pues tenemos en la parte, vamos a ponerlo al revés, en la parte positiva, tenemos nada, unas poquitas. Nulls, Dock, Oax, Doge, bueno, Doge, mira, hay un poquito a los library gates contra el bitcoin, a 75 satoshis, en Boston, al Atlético de Madrid, y, uy, el álbum, y que ha perdido ahí una pequeña posición, Waves, ¿cómo está hoy contra el bitcoin? Ahora ha caído ya del, eso es, estamos en el canal, ¿qué espero? ¿qué espero? Que caiga hasta mitad del canal y luego haya un rebote. No sé de qué tamaño será el rebote, pero, ¿por qué lo espero? Pues porque veis como aquí, desde la parte de abajo, mitad del canal, cayó, mitad del canal, cayó, ¿vale? Aquí, sube, mitad del canal, sube. Aquí, cae, mitad del canal, cae. Aquí, sube, mitad del canal, sube, ¿vale? Con lo cual, pues es bastante probable que ahora venga, después de lo normal, o sea, porque mucha gente lo achaca a no sé qué historias de los rusos, de que si estafas y que... Vale, yo lo que me espero es que se venga a la mitad del canal, tonté en la zona un poquito, las medias vayan a su sitio y otra vez para arriba, ¿vale? Eso es lo que yo me espero. Entonces, yo posiblemente voy a comprar algo, pero no según llegue, voy a esperar un poquito a ver cómo se asienta, porque también lo puede perder. Entonces, es lo que muchas veces, y lo que esta tarde hablaremos, no hay que entrar ahí justo, hay que esperar un poquito, y hay que tener paciencia hasta ver ciertos síntomas. Entonces, bueno, lo iremos viendo también, ¿vale? Creo que sirve como un muy buen ejemplo y lo veremos. Los FTDs contra Bitcoin ahí siguen subiendo, van poco a poco rascando bola, están en una zona horizontal después de esta pérdida que tuvieron, pero fijaros cómo, desde que han nacido, ¿vale? Cómo han ido subiendo... ¡Pum, tutu, pum, tutu, pum! ¡Ahí va! ¡Ahí vamos para arriba! ¡Vamos, señores, FTDs! Está bien, está bien. Es el tema de los FTDs. Y bueno, a partir de ahí, ya en la parte negativa, pues tenemos una serie de valores que están por aquí. Kava, CTX, GT, Audio, TKO, Riff, Miar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pero la verdad es que poco hay que decir por hoy. Vamos a ver cómo es la apertura, vamos a ir viendo un poquito todo, y esta tarde, más chicha, y bueno, pues con algunas cosas que nos pueden servir, y espero que os ayuden un poco a tomar decisiones en vuestras inversiones. Por lo menos que os ayuden en cuanto a conocimiento, que es lo importante. Luego ya cada uno toma sus propias decisiones. Así que bueno, como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.